Vamos a empezar por la documentación. Es el carnet, ¿no es cierto?, que esté vigente, las cédulas de identificación o cédula autorizado, si va a circular otra persona, ¿sí? Después tenemos la revisión técnica, lo que es la patente y el seguro. Todo vigente, ¿no es cierto?, revisar toda la documentación antes de salir. Y después, bueno, lo que es el matafuegos, ¿no es cierto?, que esté vigente porque tiene un año de vencimiento. Lo que es las balizas, la sabana blanca, las cosas de emergencia. ¿Todo este tipo de documentación u objetos pueden ser requeridos en cualquier momento del viaje, ya sea que hagamos pocos o muchos kilómetros, por la policía o por el organismo que esté controlando en el momento? Sí, 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 seguro. Lo que más te piden, digamos, son las cédulas, ¿no es cierto?, y el seguro. Pero, bueno, en otros casos te pueden pedir otras cosas. Por eso ir con toda la documentación, ¿sí? La falta de alguno de estos documentos u objetos amerita multas. ¿Se tiene en cuenta, se sabe más o menos a partir de qué monto son las multas que se pueden realizar en ruta? Sí, te ponen multas. Ahora, ¿cuánto es el monto? La verdad que no sé. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que lo que es tema de multa por velocidad, exceso, ¿no es cierto?, o infringir las velocidades máximas y mínimas, o sea, lo que es acá en provincia, lo que es vialidad, está en el entorno de 15.000 pesos, lo que es el exceso de velocidad. Estamos hablando de montos grandes, entonces la idea es prevenir este tipo de situaciones, revisar y con un cierto tiempo de anticipación, porque por ahí revisamos dos días antes y los papeles no llegan a hacerse. Claro, exactamente. Sí, sí, tiene su tiempo, por eso mirarlos, ¿no es cierto?, antes de salir. Bueno, tener todo, digamos, en condiciones, ¿sí?, lo que son las luces, el cinturón de seguridad, o sea, tener esa prevención antes de salir, sí, sí. Llegada esta fecha, ¿cuál es la mayor preocupación de la gente que se acerca aquí a la gestoría? ¿Cuál es el papel o el trámite que más falta hacer o que mayormente se olvidan de hacer? Las cédulas autorizadas. Es así porque, o sea, las tarjetas ahora tienen una vigencia de tres años, ¿no es cierto?, durante ese periodo de tres años puede circular cualquier persona. Pasados esos tres años, ya no, por eso es importante la cédula autorizado. Es la famosa tarjeta azul. Es la famosa tarjeta azul, exacto. Y por ahí se olvida, ¿no es cierto?, que tienen planeado y lleva su tiempo, ¿no es cierto?, certificar la firma y el tiempo de demora, digamos, lo que es el registro. Entonces, por eso, ver con anticipación por ahí todos esos papeles. Existe, no sabemos si es un mito o una realidad, por eso le vamos a consultar acerca de la tarjeta azul. Muchos dicen que si está manejando una persona que no está autorizada, pero el dueño del vehículo se encuentra dentro del vehículo, no pasa nada. ¿Esto es cierto? O siempre que maneje otra persona, así está el dueño dentro del vehículo, tiene que tener cédula. Sí, sí, tiene que tener la cédula porque está autorizado a conducir. La cédula autorizado a conducir. O sea que, por más que esté el titular al lado, el otro tiene que tener la cédula autorizada. Sí, sí. Eso es importante destacarlo porque muchas personas por ahí se confían de que viajan, que se van turnando, al manejo del auto, sobre todo en viajes largos. Bueno, el dueño va dentro del vehículo, pero no está manejando al momento del control, no tiene tarjeta azul y se puede requerir. Claro, sí, sí. Imagínate si hay un accidente o algo, o sea, le piden la cédula autorizada del que estaba circulando. O la tarjeta. Bueno, si no estaba vencida, todo bien, pero si está vencida la tarjeta, la cédula autorizada.